¡Como dice! Esta locura no puede parar Y tu sentido lo pone a volar Adrenalina que te hace bailar Ya no tengas miedo Pierde las penas y pierde el control Siente la sangre corriendo al millón Ya no te niegues vivir la emoción Que la noche es tuya Que la noche es tuya ¡Suscríbete al canal!